El alcalde del municipio de Santiago, Edelmiro Cavazos Leal, fue levantado la noche del domingo 15 de agosto por un grupo conformado por más de una docena de hombres armados y disfrazados como agentes de la Policía Judicial Federal, quienes arribaron a la residencia del funcionario en vehículos clonados como oficiales, confirmó Alejandro Garza y Garza, procurador general de justicia de Nuevo León. En el video se muestra que dos sujetos se dirigieron hacia él en su domicilio y lo condujeron hacia arriba de una de las camionetas. Al guardia de seguridad lo ingresaron en una de las camionetas de manera voluntaria, aunque éste en su declaración señala que lo metieron en la cajuela de uno de los vehículos, por lo cual se le vincula una responsabilidad directa con el secuestro. Las imágenes captadas detectaron cinco vehículos con estrobos que arribaron a la residencia a baja velocidad minutos antes de que una persona, presuntamente el guardia de seguridad, realizar un par de llamadas en la entrada de la misma. A dos días del secuestro, el alcalde de Santiago, Cavazos Leal, fue hallado muerto en el kilómetro 6.9 de la carretera Santiago-Cola de Caballo. El cuerpo tenía tres disparos, dos en la cabeza y uno en el tórax. Fue encontrado maniatado y vendado de los ojos a las 8 horas con 10 minutos del miércoles, confirmó el procurador estatal, quien estimó que la muerte se habría registrado entre 6 y 8 horas antes. Posteriormente, fueron detenidos cinco agentes policíacos y uno de tránsito en Monterrey, quienes presuntamente participaron en el secuestro y asesinato de Ledín. Según el portavoz policíaco, cuatro de los detenidos vigilaban las acciones del alcalde para avisar sus movimientos y darlos a conocer a sus otros cómplices. De acuerdo con las declaraciones, cuatro de ellos vigilaban la carretera nacional para avisar si se acercaban las autoridades. El diario en línea.